Voy a hacer una oración. Ahora sí, Sony 35 en punto. Esto es la maravilla del Zoom, es que nos permite ser súper puntuales. Eso es ideal. Algo que el presencial, a ver si lo logramos cuando volvamos a ser más presenciales todavía y volvemos a esa puntualidad que nos forzó este formato virtual. Voy a hacer una oración y luego empiezo a contarles cositas y contarles a un fichaje nuevo que tenemos, que nos va a ayudar para toda esta formación, que me hace mucha ilusión. Lloramos, ¿vale? Simplemente voy a orar yo y os pido que me podáis acompañar. Querido Padre Celestial, querido Dios, a quien honramos, a quien servimos, a quien amamos, te doy gracias por este grupo de hijos tuyos. Sin duda, todos con una enorme responsabilidad de la más bonita, de la más preciosa que tiene la iglesia, que es cuidar a tus hijos pequeños. Te agradezco por ellos en este tiempo de tanto caos, de tanto cansancio, de tanto descompromiso, de tan pocas ganas de todo, de tanta pérdida de esperanza y de ilusión. Tener este grupo de hermanos aquí me resulta algo muy especial y te quiero pedir una bendición especial por ellos. Que los cuides, que les dé fuerzas, porque sé que cada uno de ellos son de los que realmente trabajan en tu iglesia, están allí cada sábado atendiendo a los niños. Por favor, cuídales, ayuda a que... ¿Me he quedado en silencio? Sí. Oh, qué pena. ¿No habéis oído la oración? Algo. Algo. Bueno. Qué lástima y qué raro. Bueno, no pasa nada. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar, ¿vale? Voy a anclar mi vídeo, así se ve especialmente este. Voy a compartir pantalla. Vane, tú puedes ir diciendo, ¿verdad? Antes de continuar y empezar ya con la parte de lo que queremos compartir hoy, quisiera si podéis ver a Vanessa Rodríguez. Es una de las participantes, asistentes que están ahora mismo. Yo, de hecho, la voy a anclar para que se pueda ver un poquito más. No sé si eso os servirá a vosotros. En principio, por lo menos, lo que estoy grabando se verá un poquito más. Vanessa nos va a estar acompañando en toda esta formación. Me hace mucha ilusión haber dado con ella. El Señor ha guiado las cosas de una forma muy bonita porque ella es teóloga y además de teóloga ha hecho educación infantil y además ha hecho un máster en educación emocional y un máster en innovación educativa. Así que el Señor ha guiado todas las cosas para dar con la persona que necesitábamos para que nos ayude a poder ir mejorando poco a poco. Así que luego la escucharéis porque ella tiene una parte en toda esta noche, en esta presentación y os voy a mostrar ya la diapositiva que traigo. Y bueno, decir que sí, se llama renovarse o morir básicamente porque estamos en tiempos muy complicados y creo que todos somos más que conscientes que necesitamos hacer algo diferente, ¿no? Hay una definición que dice que hacer vez tras vez lo mismo esperando resultados diferentes es la definición de locura. ¿Ves tras vez lo mismo esperando un resultado diferente? Bueno, no, no podemos hacer eso más, ¿no? Necesitamos intentar cosas nuevas. Vale, solo para estar segura, tú vas viendo los que llegan para admitir, vale, porque ahí hay, eso es, ahí hay nuevos participantes. Así yo me olvido porque van entrando continuamente. Eso es. No, no, seguir con esto. Entonces, mirad, hoy vamos a estar una hora. Vamos a ser así tan puntuales del inicio como al final. Solo una hora, como se dice en mi pueblo, es mejor quedar gustando que repugnando. Así que en esta hora esperamos que os quedéis con ganas de decir, vale, vale, me gusta, vamos a hacer esta formación. Y de aquí a poco menos de un mes, porque la siguiente es antes de acabar, o sea, antes de un mes completo, estaré allí presente y sumaré a aquellos que se han despistado y que les vendrá bienestar. ¿Qué os vais a llevar hoy? Los por qué, vale, por qué estamos ofreciendo una formación de reciclaje y todo el fundamento, o todo, ya quisiéramos, lo que podemos ofrecer en cuanto al fundamento filosófico adventista, a un fundamento pedagógico, vale, y luego conocer el temario completo, aproximado, que vamos a ir reconstruyéndolo juntos, pero que creemos que hace falta abordar. Esto es lo que os vais a llevar hoy, ¿vale? O a lo que aspiramos en esta pequeñita hora. ¿Cuál es el mayor reto que percibimos en nuestras escuelas sabáticas infantiles, en nuestras iglesias, no solo en la escuela sabática, en nuestras iglesias? Pues atrapar el interés de esta generación, volverlos a la Biblia, desenchufarlos de los móviles, arrancarlos de ahí, pero con toda la mayor, el mayor arte del mundo, para que efectivamente no sientan que los estamos arrancando, es una expresión, es que simplemente deseen estar compartiendo lo que les ofrecemos, en lugar de estar donde están ahora, que es conectado a lo digital. Entonces realmente vemos que es un reto y estamos juntos en esto, ¿vale? Es algo que nos preocupa a todos y que nos gustaría poder realmente ofrecer algo desde el departamento que pueda ser de bendición para todos vosotros. Hay cuatro en la sala de espera. No sé si no se ven, creo que me aparece a mí la advertencia. Bueno, quisiera comentar que en el ámbito de la innovación educativa se están escuchando muchas cosas. Una de las cosas que más se están escuchando, y el otro día la escuchaba yo porque lo leo, porque me interesa el mundo de la educación, de la innovación, pero me sorprendió el otro día que lo escuché en la radio, en Radio Nacional, y habían llevado a un gran educador, y no me acuerdo el nombre, pero sí que era como un personaje importante, y de pronto cuando yo engancho la emisora, está hablando del pensamiento crítico. Y efectivamente lo que está diciendo es que necesitamos trabajar el pensamiento crítico. Así que esto es una de las cosas que innovación educativa está, dentro del ámbito de la innovación educativa se está hablando, ¿vale? También la educación emocional. La educación del diálogo y la escucha activa, el contacto y la conexión con la naturaleza, la educación artística, la salud y el estilo de vida. Estas cosas están apareciendo hoy en día en el tapete como lo que necesitamos revisar en el ámbito educativo para poder llegar a la generación que tenemos que efectivamente está sufriendo una época muy complicada y no irá mejor. Estamos como sociedad en un momento crucial, y bueno, lo que se oye es que tenemos que volver hacia el humanismo. Claro, ¿por qué se ha vuelto este movimiento del humanismo o del nuevo humanismo tan fuerte? Pues efectivamente porque necesitamos recuperar la esencia que nos distingue como personas, para este tipo de filosofías, ¿no? De los animales, es lo que dicen, ¿no? Y efectivamente, pues parece que eso es así porque la diferenciación mayor es de las máquinas, ¿no? De la tecnología, de todo ese mundo. Entonces, claro, nunca podrán las máquinas emular la creatividad, las emociones, incluso el pensamiento. Leía estos días un artículo muy interesante en el país, justamente diciendo esto, ¿no? Las máquinas no piensan, en realidad reproducen lo que se le ha ido programando. Bueno, en esta línea, decir, a ver si puedo pasar, esto es, que lo que hemos estado ofreciendo, intentando abordar todo esto, efectivamente, sí, es el método LIBI. Pero vamos a este segundo año, vamos a por más, porque nuestros hijos merecen, nuestros hijos e hijas merecen todo de nuestra parte, que vayamos a por más, que sigamos mejorando. Entonces, ahora vamos a intentar acercarnos a ofrecer cómo introducir el LIBI, el método este, en las escuelas sabáticas infantiles. Estaba planificado, o se armó, para nuestras casas, para nuestros entornos digitales complicados y complejos de pandemia. Pero ahora queremos decir, no, no, tranquilos, que se puede también en las escuelas sabáticas. Y además, lo vamos a hacer desde inspirados y aprendiendo todos los años de experiencia en la educación religiosa de Godly Play. Godly Play es una metodología que está basada en Montessori. Una metodología del aprendizaje religioso que toma toda su parte pedagógica y metodológica de Montessori. Y esto, bueno, lo hacemos, ¿por qué? Pues porque tenemos muchas cosas en común con esta pedagogía o esta metodología Montessori, desde lo que yo llamo educación white, que ahora vamos a ir ahí. Pero básicamente decir que eso es lo que vamos a intentar hacer para responder a esa necesidad de pensamiento crítico, de educación emocional, de educación del diálogo y de la escucha activa. Fijaos qué bueno que el método LIBI puede atender a estas tres áreas tan importantes y que efectivamente lo que decimos desde el mundo de la innovación educativa se está planteando, entre otras cosas, ¿no? Como cosas necesarias que nuestro sistema educativo debería ofrecer, ¿vale? Yo sigo diciendo que a mí me hace mucha ilusión tener a Vanessa entre nosotros. Y aparte que lo más bonito que hay es que di con Vanessa, o ella dio conmigo, a través de una encuesta para su trabajo final de máster, creo que era, ¿verdad, Vanessa? En relación a la innovación educativa. Y cuando nos pusimos a hablar fue un ping-pong. Vanessa ahora está viviendo en Alemania. Pero fue un ping-pong de preguntas, respuestas, preguntas, respuestas, pero a la vez en sintonía. Y la verdad es que fue algo emocionante. Para mí personalmente, porque estaba buscando esa ayuda. Y el señor, pues, la puso ahí. Y además, y es que además, además, ella hizo la formación de Gondy Play y ha hecho prácticas en este ámbito. Bueno, el señor sabe cómo hace las cosas y sabe que como iglesia en España lo necesitábamos y estamos dispuestos a ir a por más. Y decirles que este método LIBI, que va a beber de Montessori, de Gondy Play, de toda la experticia que este método Gondy Play nos va a ofrecer, adaptándolo a nuestras creencias, va a inspirarse sobre todo en nuestro gran modelo, ¿vale? Al margen de LIBI, Montessori y Gondy Play, y de todas las historias, lo más bonito que tenemos y lo único que nos queda, nuestra ancla segura, es Jesús. Entonces, todo lo que queremos hacer y ofrecer para vuestros chicos está inspirado en este modelo, ¿vale? Y Jesús es el maestro de las preguntas. Además de las historias. Hemos sabido contar historias. Jesús también es el maestro de las historias. Hemos sabido contar historias. Pero necesitamos ir a un segundo nivel, ya para llegar a la mentalidad de los chicos que tenemos hoy. Y Jesús se vuelve un gran modelo como maestro en este sentido. Porque las preguntas son llaves. Son llaves para la mente. Y a mí me gusta decir que efectivamente, si vais a terapia, si haces un proceso de terapia, ¿a qué se limita o en dónde se posiciona el terapeuta? Pues en hacer preguntas. Preguntas continuamente. Porque las preguntas son llaves, efectivamente. Y eso es algo que a mí me resulta muy bonito, porque son llaves que la persona va a responder si quiere y si no, no. Y eso es lo maravilloso de las preguntas. Y por otro lado, si abre, es que ya estás dentro. ¿Vale? Y él ha abierto o ella ha abierto. Y eso es lo que nos permite efectivamente captar ese interés. Esa es la magia. Dejadme decirlo así, ¿vale? Sabiendo que nos estamos refiriendo a simplemente una palabra que hace ilusión. Eso es como el milagro, digámoslo así entonces, de las preguntas, ¿no? Mirad, algunas cositas en relación a esto que decíamos de este fundamento teológico adventista. Elena de White deja muchas pistas en este sentido. Y bueno, en la Biblia tenemos toda la forma en la que Jesús desarrolló su ministerio y su liderazgo como maestro, ¿no? Su responsabilidad como maestro. Y efectivamente él en tantos momentos hace preguntas, en tantos momentos. Por ejemplo, en aquel día en que los discípulos estaban nerviosos pensando, ¿quién sería el mayor? ¿Quién sería el mayor? ¿No? En ese mayor momento en realidad de egocentrismo y egoísmo de esos discípulos. Y Jesús, ¿qué hace? Se le imita a hacerle una pregunta. ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? La pregunta simplemente te va a acompañar hasta donde tú tengas capacidad de reflexionar. Puede ir súper profundo. O puede quedarse en la superficie. Va a depender de ti. Y eso es lo extraordinario de las preguntas. Más adelante en la historia se presentan más oportunidades para preguntar. Cuando Pedro entró en la casa, el Salvador no se refirió a lo que había sucedido. Este es el momento. Sino que preguntó, ¿qué te parece Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quién cobran los tributos? ¿Del censo? Perdón, que me estoy tapando aquí a mí misma. Y no me deja. Bueno. O de sus hijos o de los extraños. Otro momento de pregunta, ¿no? Luego, o como aquellos días de su ministerio cuando preguntó, ¿qué os parece? Pregunta Cristo. Si tuviese algún hombre cien ovejas y se descarriase una de ellas, ¿no iría por los montes, dejando las 99, a buscar las que se había descarriado? O como aquella vez que enfrentó a los fariseos por su hipocresía, desde que había curado al paralítico en Betesda, había estado maquinando su muerte. Así violaban ellos mismos la ley que profesaban defender. ¿No os dio Moisés la ley? Dile. ¿Y ninguno de vosotros hace la ley? ¿Por qué procuráis matarme? O ese otro y gran momento inconfundible en el que vemos a Jesús escribir en la tierra y al levantarse pregunta a la mujer pecadora, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Se limita a hacerle esa pregunta. Obviamente que él sabía todo lo que había, sabía todo lo que estaba pasando, sabía de dónde venía ella, sabía todo, pero solamente le hace una pregunta. Inspirados en ese modelo y inspirados en todas las pistas que el Señor nos ha dejado, decimos que tenemos este fundamento teológico en el que inspiramos el método Libby y hacia donde queremos ir con la ayuda de Godly Play, ¿no? Es lo que yo llamo educación white. Educación white es, además de la palabra, de la Biblia, tenemos los libros inspirados. El Señor le dice a Elena de White muchas pistas sobre cómo poder sobrevivir hasta el final de los tiempos, ¿no? Y deja ahí toda una serie de instrucciones a nivel estilo de vida y salud, le deja incluso ayudas y pistas en relación a la organización de la iglesia, las profecías, cómo se van a ir dando las cosas, pero también deja toda, no hablamos de metodología porque no es una metodología, pero una estructura, un montón de pistas muy claras para seguir a nivel educativo. Yo le llamo educación white y permitirme llamarle así porque necesito transformarlo realmente en una educación muy específica de lo que dice ella, ¿vale? Si llamamos educación adventista, a veces nos vamos un poco a la parte institucional, pero yo necesito que nos entremos en la inspiración de Dios porque necesito que Él nos ayude, porque creo que no tenemos más solución que ir a la fuente. Entonces, cuando me escuchéis hablar de educación white, tenés que saber que son básicamente todas las pistas y todo lo que yo entiendo de educación en relación a lo que el señor ha inspirado en Elena de White, ¿vale? Han sido años de leerla ella, desde los 15 años, era mi mayor fuente de inspiración. Así que, pues, así surge luego en mis años de madre homeschooler el tema de educación white y ahora mismo entiendo que el señor quiere que como iglesia nos acerquemos nuevamente a esos escritos y está todo allí, nos van a ayudar muchísimo, ya lo veréis. Pero en relación al método Libby, puntualmente y para esta ocasión, resaltar algunas ideas que efectivamente educación white nos deja muy clara y que yo percibo que hoy en día es lo que necesitamos escuchar. Necesitamos, y esto lo dice ella, niños y niñas con pensamiento autónomo. Obviamente, eso no es una duda hoy en día después de toda la pandemia y la infoxicación que tenemos hoy por hoy y que no sabemos a quién seguir y qué creer. Necesitamos pensamientos autónomos y dice, pensadores autónomos, dice ella, en el libro de educación, no he puesto las referencias, pero todos están sacados, el libro de la educación y el libro de conducción del niño o consejos para maestros, ¿vale? Dice, estimule ser pensamiento independiente. De ese modo, al mismo tiempo que los niños y los jóvenes obtienen el conocimiento de los hechos por medio de los maestros y libros de texto, pueden aprender a sacar lecciones y descubrir verdades por sí mismos, ¿vale? Otra de las cosas, que disfruten investigando y descubriendo sus propios caminos con Dios. Esta es otra de las cosas que necesitamos inculcar. Hay que despertar sus facultades mentales, dice lo mismo que el interés. Entonces, esto lo dice ella, que queremos recoger o recuperar el interés en las escuelas sabáticas infantiles. Está todo ahí y dice, para empezar, despertemos sus facultades mentales. Y dice, a esto respondía el método de la enseñanza de Dios, ¿no? Dice, Dios dio a Israel lecciones que ilustraban sus principios y conservaban el recuerdo de sus obras maravillosas. Y entonces, al levantarse una pregunta, la instrucción dada impresionaba la mente y el corazón. Es que es tan bonito. Y estamos queriendo inventar la rueda con historias. Está todo ahí. Lo que pasa es que necesitamos efectivamente volver a ello, ¿no? Y si está sistematizado, entiendo que mejor, porque no todos tenemos por qué dedicarnos como profesión a la enseñanza, a la educación. Entonces, hay algunas cosas que efectivamente se nos quedan un poco lejanas a entenderlas. Buscamos, con esta formación, bajar todo esto y que sea algo asequible para vosotros. Que toda esta experiencia les dé identidad individual. Y no solo como miembros de una iglesia, ¿vale? Y ahí dejar algunas cosas básicas. Pero efectivamente necesitamos estos jóvenes que tengan, que hayan abrazado su fe, su identidad en Cristo, ¿vale? Y que no esté solamente asociada a pertenecer a una iglesia que asiste los sábados. Hay más cosas que necesitamos desarrollar. Por eso necesitamos desarrollar su pensamiento, también su respeto propio, su confianza, su capacidad de obrar. Y para todo esto, todo el ámbito de la parte emocional, del acompañamiento, de la escucha activa, de la percepción, de lograr comprender qué está ocurriendo entre ellos, qué necesitan. Un Libby bien hecho nos permitirá descubrir todo eso. Y ya os digo que el Libby con este formato Godly Play, que queremos en las escuelas sabáticas, pero se volverá fácilmente algo que esté cercano a lo que ellos necesitan. Que no se vendan ni se compren. Esta frase, este párrafo es de los más conocidos en la educación adventista, efectivamente. Esta necesidad de hombres que efectivamente no se vendan ni se compren, que sean sinceros, honrados. Y cuya conciencia sea tan leal al deber como a la brújula, al polo. Pero todo esto requiere una educación que necesitamos hacerla ya desde nuestras familias. Vale, vosotros tenéis una responsabilidad que está a veces vapuleada por las familias. Porque vosotros vais haciendo cositas y luego veis que en las casas es todo el mundo del revés. Que no decaiga, por favor, vuestro esfuerzo. Porque efectivamente, yo hoy por hoy puedo decir que de los mayores impactos que ha tenido en mi vida ha sido la iglesia y los ministerios infantiles. Es la época en que más marcamos a un ser humano. Y eso debería ocurrir en las familias. Pero si no ocurre, la iglesia tiene ahí un papel precioso, fundamental. Podemos seguir ministrando y discipulando chicos y ellos lo necesitan ahora más que nunca. Y lo último que digo en esta línea es que lo más importante es que les enseñemos a vivir como Jesús y no solo a saber de Él. En nuestras escuelas sabáticas se han limitado a contar las historias. Ellos ya se saben las historias, están de vuelta en las historias. Tenemos que salir de ese formato. Y hacia ese lugar os queremos llevar, ¿vale? Lo haremos con mucho cariño, con mucha... muy poco a poco. Y ahora veréis en relación a eso el temario, lo voy a compartir. Pero como decía, hoy queríamos dejarles los por qué del fundamento teológico adventista. Y luego ahora el fundamento pedagógico que doy paso... Voy a ver si logro dejar de compartir, sí. Y le doy paso a Vane para que pueda contarnos un poquito de la parte de esto, del fundamento pedagógico. Muy bien, muchas gracias. Estoy lista. Y antes de empezar, no sé si me estáis escuchando bien, pero he visto entre los participantes a mi profe de Escuela Sabática Infantil de Infancia. Y no quería dejar pasar la oportunidad de saludarla. Y bueno, ella sabe lo mucho que ha tenido que luchar. Lo mucho que ha hecho. Y bueno, gracias a Dios y gracias a personas como ella y a ella que ha dedicado tantos años al Ministerio Infantil. Pues estoy yo y estamos tantos otros niños anteriormente en la iglesia. Y conocemos a Dios y lo queremos, lo amamos. Así que Esther Rivas, me alegra verte aquí. Sí, perdonad que tenía que hacer este detalle porque me ha ilusionado. No vamos a profundizar mucho, simplemente hoy vamos a hacer unas pinceladas porque la formación más adelante sí que vamos a tener tiempo de justificar psicológicamente, pedagógicamente la necesidad que tienen los niños, la evolución de los niños y por qué nuestra labor y vuestra labor como educadoras infantiles es tan importante. Sabéis que no solo es importante pensar en lo que hacemos, sino en lo que no hacemos. Porque, por ejemplo, si plantamos tomates en un huerto, ¿qué vamos a obtener? Tomates. ¿Pero qué sucede si no plantamos nada? ¿Qué sucede si no dedicamos tiempo, si no le prestamos atención? La respuesta no es nada. La respuesta es que crece maleza. Crece maleza. Y es así como funciona la mente. Si no alimentamos la mente a través de cosas inspiradoras, de metas, de reflexiones, de preguntas, de ilusiones que la potencien, la mente sigue trabajando. Pero haciendo crecer maleza. ¿Y por qué? Porque estamos justamente en una sociedad que los sociólogos llaman sociedad saciada, sociedad autófago. Está obsesa por los procesos rápidos, acelerados. Se reaccionan ante los estímulos de una forma impulsiva. No se paran a pensar, no nos paramos a meditar, a cuestionarnos. Se buscan solo las respuestas rápidas, efectivas, ya dadas. ¿Y qué hacemos? Absorber y asimilar informaciones. Que después veremos en otras formaciones que la poda neuronal en la etapa adolescente hace que esas informaciones se vayan fuera. Ya nos adentraremos en esto. Entonces, esto pasa aún en mayor medida en los niños. La necesidad de desarrollo es una etapa privilegiada. Elena de Guay lo decía hace cuantos años. La importancia de la infancia, de la construcción, del carácter. Pero es que en los últimos años lo dicen los psicólogos, los pedagogos, la neurociencia. Y lo están diciendo a posteriori. Tenemos el privilegio de tener material en primicia. Los primeros años de vida, dicen estos pedagogos, se desarrollan en las primeras interacciones sociales. Donde se crean esas redes de apoyo para el futuro. Si yo tengo un problema, ¿a quién recurro? ¿En quién confío? Pero también se construyen los significados. Y para todos los que estamos aquí reunidos, Dios es un gran significado en nuestras vidas. Es en la etapa de los primeros años de vida donde se construyen los significados. Por lo tanto, si los niños pequeños están biológicamente preparados y motivados para aprender acerca de lo que les rodea, entonces también tienen la capacidad de desarrollar ese pensamiento crítico del que nos comentaba Maijo. Un pensamiento propio, un pensamiento que puedan reconocer los problemas, cuestionarse qué está sucediendo con ellos y tener una posición frente a ellos. Dar una solución. Y esas soluciones van a ser para su vida, para su desarrollo. Por lo tanto, ese pensamiento crítico nos ayuda realmente a pensar, a pensar bien, a saber pensar de una forma coherente. Y también dándole una significación lógica, ética y moralmente. Como antes estaba diciendo que vivimos en esta sociedad loca de reacciones constantes. Justamente en este contexto, nosotros no podemos seguir educando expertos en Biblia. Y entenderme bien, expertos en Biblia, miembros, adeptos a un grupo. No, nuestra función sería facilitar el camino para la búsqueda de Dios, para la búsqueda de sentido. Reconocer esa necesidad de Dios que tenemos, entenderlo, buscarlo y que los niños sean conscientes de su propio proceso. Porque el proceso es individual en nosotros mismos. Hay un momento en nuestra vida que hemos hecho clic, unos antes, otros después. Ese es un desarrollo absolutamente individual. Por lo tanto, hay una frase que escuché hace tiempo. Para referirnos a un experto necesitamos añadir un apellido. Experto en informática, experto en Biblia. Pero los sabios, los sabios lo son sin más. Y nosotros queremos niños sabios. Esta cita, ya para las próximas formaciones, pondré las citas con sus autores. Es de Eulalia Boch, de un libro que se llama Un lugar llamado escuela. Y este tipo de aprendizaje es un aprendizaje constructivo. Porque tiene un significado personal. Y es el que perdura. El significado personal es el que conecta con la amígdala, con las emociones. Y es el que dura a lo largo del tiempo. No se queda en una mera repetición. No se queda en, perdonadme, ¿os sabéis el versículo de memoria, niños? No se queda en eso. Sino quizás, ¿cuál es la esencia? ¿O qué habéis entendido de este versículo? No repetirlo, sino hacerles pensar. O de este versículo, esta palabra, ¿qué creéis que significa? Y que ellos mismos vayan haciendo sus propias reflexiones y vayan potenciando su desarrollo. Nosotros solo somos acompañantes. No tenemos que darle las respuestas. No tenemos que decirle, este es el camino a mi manera. Será a la suya. Pero siempre bien guiados. Los niños sabéis que no cesan de abarcar el mundo con las manos, con la mirada, mentalmente. Y lo hacen también haciéndose preguntas. Y sabéis una cosa, y esto a mí me da mucha pena. La cantidad de preguntas que los niños y las niñas realizan desciende drásticamente cuando alcanzan los seis años. ¿Y por qué sucede esto? Porque no potenciamos la capacidad de cuestionar, de cuestionarse. Muchas veces se piensa que las preguntas o están mal vistas, se ven como algo negativo. En lugar de fomentarlas, darles importancia y acompañarles. Motivando a que aprendan a través de esas preguntas. Entonces, es interesante y os voy a leer una cita de Marina, un gran autor. Os voy a leer la cita. Disculpad que no os la comparta, la próxima vez lo haré. Dice así. Ni el problema ni la pregunta son conocimientos. Al contrario, son reconocimientos, de ignorancia. Pero abren espacio al conocimiento, impulsando al investigador, al niño, a nosotros, más allá, más allá de lo que sabe. Por lo tanto, la inteligencia no es la capacidad de resolver problemas, sino de plantear problemas. ¿Qué es esto? ¿Por qué sucede lo otro? Y es interesante porque esto aporta humildad, aporta curiosidad, aporta reflexión, aporta tolerancia. Y en palabras de Elena de White, que Maijo ha compartido anteriormente en esa cita, todas estas palabras significan vivir como Jesús. No saber solamente de él, sino herramientas para vivir como él, para ser como él. Y lo que creo que todos nosotros queremos es que nuestros niños, futuros adultos, adolescentes, quieran ser como Jesús. No que repitan las palabras que decía Jesús, que también, que también. La memoria es una de las capacidades, bueno, maravillosas. No vamos a quitar la importancia, pero el ser es el fundamento, la esencia. Y es interesante porque no solo el hecho de hacerse preguntas es importante, sino de ir contestándolas, como he dicho anteriormente, de forma progresiva. Acorde al nivel de comprensión, acorde a la edad, acorde al nivel madurativo, a la etapa del desarrollo, y las respuestas ya elaboradas solo reproducen el saber de otras personas. Y las respuestas que nosotros damos son las que constituyen y construyen nuestro propio saber, las que nos construyen a nosotros mismos. ¿Sabéis? Hay una frase de Frank Clark que dice que lo más importante que los padres pueden enseñar a sus hijos es vivir sin ellos. Pero es interesante que en nuestra perspectiva añadimos, pero no cómo vivir sin Dios. Pueden vivir sin los padres, pero no vivir sin Dios. En consecuencia, aprender a entender, aprender a comprender, es un paso necesario. Y en este proceso de formación para después, no ahora, enseñar cómo sería esa escuela sabática que vamos a proporcionar, vamos a idear, vamos a compartir, pues queremos un poquito que veamos que es importante darle el valor que tienen los niños en sus propias capacidades. No les podemos dar la comida masticada, ellos saben masticar. Y en este proceso, que no es igual para todos, cada individuo tiene derecho a comprender de otro modo la realidad y generar nuevos significados. Y es la cita también de Elena de White, que es pensar debidamente, actuar por su cuenta, con respeto propio hacia sí mismo, que yo tengo unos valores morales que me hacen que me respete a mí mismo. Que es muy diferente a esa educación adiestrada, a esa educación muchas veces autoritaria, que produce, al fin y al cabo, y parece un poco inconcluente, pero produce seres débiles. En fuerza mental, en fuerza moral, justamente este estilo educativo, educativo, autoritario, repetitivo, dando respuestas, porque tú tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro, no ayuda a la reflexión. Y provoca que haya una pequeña o una nula capacidad de decisión. Lo que estamos creando en realidad son niños que van a obedecer a cualquiera. O sea, cuando sea, como sea, no van a vivir la experiencia por ellos mismos. Y entonces se puede decir que una educación enfocada en un fin, que como resultado tiene la repetición de ideas, la misma historia, los mismos versículos, los niños escuchan, yo les enseño, que yo soy la que sé. Es una herramienta que, bueno, provoca el adormecimiento de las mentes y también provoca la destrucción del espíritu por conocer de los estudiantes. Y, como os decía antes, causa riesgos como ser manipulados, no tener capacidad de decisión, se juntan más adelante con otros niños si no tienen claros sus fundamentos y sus ideas y que van a hacer lo que los otros hacen. Entonces, ahí está el ayudar a educar hombres, mujeres que no se vendan ni se compren. Insisto, este proceso es individual. Porque una de las grandes preocupaciones que tenemos es que los niños, nuestros futuros adolescentes, adultos, abandonen la iglesia o se alejen de Dios. ¿Y sabéis lo que dicen los datos? ¿Por qué muchos jóvenes se van de la iglesia? Porque no se sienten identificados. Ese es uno de los motivos, hay más. No se sienten identificados. Porque no se les respeta su individualidad. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos una relación individual con Dios. Ninguna de las relaciones que tenemos con Dios es igual. Ninguna. No podemos pedir que los niños sí tengan la misma reacción o relación con Dios. Y ¿sabéis otro dato que me ha parecido muy, muy, bastante potente? Es que, de una forma no tan consciente, pero ¿sabéis a qué edad deciden los niños salir de la iglesia? No es a los 16, 17, 18, no. Es aproximadamente a la edad de 8 años. A mí me ha chocado este dato. Me ha chocado porque, fijaos, si tienen una capacidad de decisión, si tienen ya esos procesos relativamente maduros como para que puedan tomar decisiones que les van a afectar de por vida. Simplemente voy a terminar con un detalle que me parece importante. Cuando uno se siente aceptado tal como es, cuando uno se siente potenciado en su propia persona, forma parte de una comunidad. Quiere seguir aprendiendo. Quiere seguir creciendo. Y esta es una idea fundamental para todos los que estamos aquí. Cuando tratemos con otras personas y, sobre todo, cuando tratemos con niños. Sentirse reconocido favorece el aprendizaje. Sentirse reconocido. Que valoren mis preguntas, que valoren mis dudas. Ah, pues yo no creo en Dios. Fijaros que hay algunos niños que pueden decir esto. Bueno, todo tiene su proceso. Pero sentirse reconocido en sus dudas, en sus procesos, hace que ya tenga un sentido de pertenencia. Hace que tenga también una motivación por seguir perteneciendo a ese grupo. Con otros niños y con las maestras y maestros. Y desarrollan su propio ser. Y por ahora no me extiendo más, porque como os he dicho, hemos tocado unos puntos importantes, pero hay que profundizar y dar más datos. Y no simplemente seguir desarrollando estas ideas. Sino que dar datos concretos con ejemplos concretos que puedan ayudar en vuestro proceso como maestros y maestras. Muchísimas gracias, Vane. Me ha encantado porque además me has calmado, ¿eh? Con tu forma de hablar. Yo venía toda acelerada. En el proceso de aprendizaje, que yo también estoy, es algo que también yo necesito como hacer. Bajar un cambio. Y es algo muy bueno también eso. Pausarnos. Y es algo muy bonito de Godly Play, que es algo que vamos a compartirles, que es este efecto que produce el maestro de hablar desde la calma para evocar o conseguir contagiar también esa calma. Así que, bueno, voy a pasar ahora ya en calma. Gracias, Vane. A compartir el temario que estamos preparando con Vaneza. Y yo no puedo más que volver. Disculpadme, eh, agradecer, porque el Señor me ha permitido dar con ella. Porque me sentía muy sola en este desafiante reto de ayudarles a vosotros, efectivamente, a poder mejorar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje de las escuelas sabáticas infantiles y en el camino mejorar nosotros. Porque eso sí que yo creo, y sé que es así, creo especialmente en ello, incluso como terapeuta, y es que la iglesia, yo siempre digo que no es un hospital, es una escuela. Y que necesitamos efectivamente todos aprender en ella. Todos. Y seguir aprendiendo. Y el que pierda esa capacidad de aprender, qué pena, ¿no? Y ha perdido de esas cualidades más importantes todo esto que estaba diciendo Vaneza, ¿no? Esa humildad, ese decir, pues igual no lo sé, pues igual en esto puedo mejorar. Así que, bueno, la idea es que vamos a estar compartiendo, fijaos que os voy a pasar varias fechas, ¿vale? Son las fechas que tenemos previstas para los próximos encuentros. Como os dije al principio, hoy queremos simplemente hacer esta introducción, estos porqués, y además dar margen para que caigan algunos más que todavía seguro van a enterarse tarde, ¿vale? La idea es que en la próxima clase nos vamos a meter ya con el clima adecuado para el aprendizaje. El clima adecuado tiene que ver con todo este mundo emocional y con todo lo que generamos y lo que el docente genera en los alumnos. La acogida del alumno, el sentirse bienvenido en este momento en el que buscamos la puntualidad, pero en el que generamos ya desde ese momento el ambiente adecuado de aprendizaje, la disposición del aula, la disposición del grupo, disposición de materiales. Bueno, estas cosas básicas las vamos a contar y luego os vamos a dejar pequeñas tareitas porque la idea es que tendremos un mes y no nos vemos hasta el siguiente mes. Entonces, como a mí me encanta lo práctico, no me gusta solo ofrecer teoría, pero la necesito. Yo personalmente soy muy curiosa y necesito los fundamentos, la teoría, necesito los por qué, dime por qué quieres que lo haga así. Pero además de eso, me gusta ofrecer los cómo, ¿vale? Entonces, nos tendréis que acompañar porque los procesos de aprendizaje llevan tiempo. En este primer día, 5 de noviembre, tendremos este primer espacio y entonces daremos unas pequeñas tareitas para aquellos que quieran probar esos cambios. El 3 de diciembre, bueno, ahí nos vamos a enfocar un poquito en algunos recursos pedagógicos de educación white que tienen que ver, sobre todo, con la parte más de disciplina que quizá necesitáis compartir con las familias, ¿vale? La parte básica, el ABC que necesitáis transmitir a los padres, pero que también tenéis que conseguir ofrecer en vuestro formato de relación de educador, ¿no? La relación que establecéis con el alumno. Luego, un poquito de estos fundamentos de neurociencia sobre la parte más de inteligencia emocional y cómo desde este trabajo con las emociones podemos llegar a conseguir también despertar su interés espiritual, que lo harán las preguntas, como decimos, pero, y que ya veréis que las preguntas son de ellos, no nuestras, idealmente, así es como debe ocurrir, pero también conoceremos un poquito toda una parte muy interesante de neuroteología y cómo esto también la parte espiritual se aloja muy cerca de toda la parte emocional y por eso también tenemos que cuidarla y estimularla y algunas pequeñas pistas o ideas de hacer para el siguiente mes, ¿no? La música como llave para las emociones y despertar el espíritu. Como iglesia hemos sido abanderados de esto. Bueno, el mundo cristiano es así, pero los adventistas especialmente tenemos una fuerte identidad musical y necesitamos cuidarla y continuar reproduciéndola porque tiene también sus porqués y también están allí en educación white los porqués, así que los conoceremos un poquito y la idea es que nos sintamos empoderados y con deseos de continuar cantando y dejando canciones en los corazones de nuestros chicos. Eso tendréis ahí otro mesecito para trabajar algunas cosas. Apuntamos al 14 de enero a poder ofrecerlos ya la historia como ritual, ¿vale? Entonces ya ahí ofreceremos algunas pistas sobre qué cambios podemos llegar a hacer en el aula y en el formato de dar la lección para que probemos. Ahí tendremos un par de meses para intentar esos cambios. la pregunta como proceso de reflexión, veremos algunas aulas modelo e introduciremos algunos materiales que idealmente y estaremos trabajando por ello podamos ofrecer desde el departamento de infancia, desde las escuelas sabáticas infantiles de la Unión y también algunas cosas que veréis que las podéis montar vosotros, pero como vamos con los tiempos como vamos, la idea es poder... aparte de ofrecerles ideas, sí, muy bonito, pero yo no tengo tiempo ni posibilidades, vale, lo podéis conseguir. Eso es lo que aspiramos, ¿vale? Necesitamos que oréis por nosotros también, así como nosotros por vosotros para que realmente os podamos ofrecer todas estas cosas que nos estamos proponiendo. Y luego ya nos veremos en marzo. ¿Por qué en febrero no hay nada? Porque en febrero hay un congreso que es muy importante para mí como departamental de estas áreas que es el de la revolución de la ternura. Y en este congreso de la revolución de la ternura, mi idea es que podáis asistir también como familias de líderes y podáis disfrutar de todo lo que se hablará sobre sexualidad y también que quisiéramos tener un espacio para los niños y bueno, a ver si también nos puede acompañar Vanessa y una pequeña formación presencial también, quizá probar las historias y probar a hacer las cositas ahí en persona y vernos un poquito, que creo que nos hace falta. Y en marzo sí, vamos a los materiales para el aula nueva, ya más de lleno. Ya le decía que en el anterior es un poco la introducción de lo que hay, aquellas cosas que necesitaríais ir armando, algunos fundamentos teóricos Montessori también para entender los porqué de ese formato de aula, de esos materiales y los videomodelos que esperamos poder grabar también para poder ofrecer a aquellos que no vengan a efectivamente a este congreso, ¿no? Revolución de la ternura. Y el 8 de abril, el proceso creativo tras la historia, porque luego, la idea es que luego del ritual, de la historia como ritual, que está incorporado todo el proceso de preguntas en todo ese momento, viene el momento del proceso creativo donde se habilita que ellos puedan expresarse, ¿vale? Y entonces les mostraremos de qué manera podríais habilitar vosotros esos espacios y algunos videos modelos también. Y hasta ahí, por ser realistas, no avanzamos más. Después en abril son asambleas también, vienen momentos de cambios y todo esto. Así que hasta ahí, por lo menos, habremos podido acompañaros. Nos quedan cinco minutos. Es poquito, pero por lo menos hemos cumplido tiempo y quisiera esos cinco minutos aprovechar a habilitarlo por si alguno quisiera comentar alguna cosa. En principio, la idea es que ya nos vemos directamente el 5 de noviembre. Pero a ver, Silvia, Silvia Brito, intenta ser sintéticos y nosotros también intentaremos dar respuestas sintéticas. A ver si pueden, Silvia. Ok, intentaré ser breve. Hay una hermana que está preguntando, la hermana Gladys, que cómo hace para adquirir materiales. Nosotros tenemos un grupo dentro de la iglesia. Estoy con la iglesia de habla portuguesa. También estoy con planes de apoyar la iglesia de Móstoles. Y fuese bueno que se crease como un grupo para sacar materiales. Y algo por lo que quería hablar contigo es referente al Ministerio Infantil, que es Suramérica, hay muchas personas. No sé cómo se maneja aquí en España, ya tengo seis años, pero veo que es totalmente diferente. Referente a la investidura del Ministerio Infantil. ¿Cómo se manejaría eso? Vale, vamos, voy rápido con las respuestas. Investiduras, Mundo Exploradores, los lleva a otro departamento. El Mundo Exploradores no, Ministerio Infantil. Investiduras del Ministerio Infantil. Sí, Mundo Exploradores, que es para graduarse en el Ministerio Infantil. Ah, pues eso aquí. En Argentina tienen material por montón. Yo soy de Venezuela, pero son tres años que tienes. Y tienes muchísimo, muchísimo. Es para graduarse en el Ministerio Infantil. Y tienes para hacer exposiciones de todo el temario que estás dando. Tienes para hacer exposiciones como decorar las aulas, toda la educación del niño, te mandan a leer muchos libros. Entonces, eso a mí me gustaría. Tengo mucha curiosidad que eso se aplicase aquí en España. Vale. Bueno, Silvia, ya lo podrás ver tú poco a poco. Es muy bueno que seamos, que nos adaptemos mucho al lugar donde estamos y funcionemos de la forma en que se funciona en el lugar en el que estamos. Es un desafío. Un desafío de adaptación que requiere de todas nuestras habilidades. Y el Señor nos tiene que ayudar, sobre todo. Las cosas funcionan efectivamente diferentes. Muy diferentes. Primera pregunta. En relación a materiales que ya Gladys me escribió y yo estuve en contacto con ella, si es la hermana de Sabadell, los materiales de fieltros para los que quieren, todavía están con este tipo de materiales y quieren conseguirlos, yo le expliqué que esto se consigue a través de Zafeliz. ¿Vale? Directamente a través de Zafeliz. Ellos tienen el catálogo y tienen los materiales. Eso por un lado. Pero en esta formación, Silvia, y esto es importante que lo entendáis, después de también acompañar a la iglesia en España por 13 años, de estar también acompañando, visitando las iglesias, vale, bueno, igual después quizá puedes escuchar las respuestas que quedan grabadas porque están los nenes. Lo entiendo y no te preocupes. Pero sí que la idea es que entendáis... Y que te escucho, ¿eh? Tengo los males. Vale, vale. Que después de acompañar a la iglesia por 13 años, mientras mi marido también era departamental, poder visitar muchas iglesias, poder estar de pastores en distintas zonas, entiendo que lo que necesitamos ofrecer es lo que estamos ofreciendo, ¿vale? Entonces, no vamos a ofrecer cosas de Sudamérica. Estamos en España y estamos ofreciendo lo que en España creemos que puede llegar a funcionar con los niños que crecen en España, ¿vale? Niños que crecen en España. No se trata tanto de lo que nosotros como nuestras culturas de origen hemos vivido. Y entonces queremos que vivan lo mismo que hemos vivido. Yo lo entiendo porque yo soy de allí. Pero si hay algo que el Señor me ha acompañado a entender es que los niños que crecen aquí no son los niños que crecen allí ni los niños que crecieron en la época en que a mí me funcionaron esas cosas. Entonces, lo que vais a recibir en esta formación ya lo he explicado en el temario. Y eso es lo que entiendo que la iglesia en España necesita. Los niños que crecen en España. Es importante que lo escuchéis con atención porque yo entiendo que queremos ofrecer lo que nosotros hemos vivido. Pero recordad que estamos con otros niños, otra generación, ¿vale? Y otra cultura. Y ellos son de esta cultura, ¿vale? Así que sí, si me llegáis a acompañar con un puntito de fe en que algo tendré idea de lo que estoy planteando y os animáis a adaptar esas pequeñas cositas que os vamos ofreciendo, yo creo que os veréis beneficiados como iglesia. Pero sí que requiere fe también. Es así, funciona así el liderazgo y hoy en día no estamos acostumbrados a eso tampoco. Y eso también es algo que ha cambiado, ¿no? Pero lo que sí he entendido yo también en este corto tiempo en el ministerio de infancia que a veces he intentado satisfacer la necesidad o el deseo de esos líderes muy activos de otras latitudes y es como que he querido llegar a todo, pero al final me he dado cuenta que necesito ofrecer lo que he comprendido que nuestros niños en esta cultura necesitan. Así que no me puedo diversificar más. Lo que puedo hacer es, vale sí, guiarlos hacia los recursos, donde los podéis encontrar, como lo del fieltro está en San Feliz, pero lo que vamos a compartirles aquí es otra cosa. Es otra cosa, pero creemos que puede funcionarles para que efectivamente sea productivo en vuestras iglesias de hoy aquí en España con los niños que tenemos. Una pregunta. Sí. ¿Los enlaces por dónde estaremos recibiendo? Lo he mandado por mail. Si no ha llegado el enlace por mail... No me he llegado, pero para cada mes siempre llegará por correo. Sí, sí, sí. Vale. Necesito cerrar porque son y media en punto, como he dicho. Si queda alguna pregunta, no os preocupéis, porque lo bueno de que sea una formación continua es que nos iremos viendo poco a poco. Pero recordad, estamos hablando de otra cosa, ¿vale? Así que sí que es otra cosa, pero es lo que entendemos que puede funcionarles, pero vamos a ir poco a poco. Ahora, continuad con lo que tenéis. De aquí a un par de semanas, el 5 de noviembre nos vemos y ya os dejaremos algunas tareitas para pequeños micro cambios, pero que pueden ser de bendición. Voy a dejar grabado esto. Está grabado. Así que lo bueno es que en este caso lo voy a compartir. No sé si voy a grabar todo, ¿vale? Pero esto lo voy a dejar grabado para aquellos que van a ir agregándose tarde, ¿sí? Pues eso. Un abrazo a todos. Vale, si quieres despedirte diciendo adiós y nos vemos el 5 de noviembre, ¿vale? Gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Feliz sábado. Feliz sábado. Gracias. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Muchas gracias. Gracias. Feliz sábado. Agradecemos las oraciones, efectivamente. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado.